El honor es un bien jurídico fundamental amparado en la Constitución. Lucho Cáceres interpuso un juicio contra Magali Medina en el 2020 por el delito de difamación y calumnia. Después de dos años, la justicia falló a favor del actor peruano, sentenciando a la periodista a dos años de pena privativa de la libertad suspendida. Magali Medina pierde juicio contra Lucho Cáceres, es condenada a dos años y 70 mil soles de reparación civil. Así lo expresó Lucho Cáceres en su cuenta de Facebook, resaltando que la ley es dura pero es la ley. Como se recuerda, el actor denunció a Magali Medina por llamarlo escoria y basura en su programa de ATV. El honor es un bien jurídico fundamental amparado en la Constitución. Nadie puede mancillarlo, menos en un medio de comunicación. La libertad de expresión no es irrestricta, tiene parámetros y si estos no se respetan se incurre en el delito de difamación e injuria agravada, indicó en su red social. Dos años de pena privativa de la libertad suspendida y 70 mil soles de reparación civil fue la condena esta vez, una de tantas que ya tiene anteriormente. Dependerá de nosotros el no quedarnos de brazos cruzados ante el abuso y vejamen que realizan ciertos programas, normalizando de esta manera delitos que deben ser penados, más aún si la persona que los comete es reincidente en más de una ocasión, acotó. Asimismo, señaló que esta pena sería efectiva si alguien más demanda a Magali Medina por este mismo delito. No seamos cómplices de la impunidad, accionemos y ejerzamos nuestro derecho al honor, a la honra, a la intimidad, a la privacidad, derechos que vienen siendo violentados impunemente hace más de una década por programas que tergiversan, confunden, invaden y esparcen morbo en la teleaudiencia. Dos años de pena privativa de la libertad suspendida y 70 mil soles de reparación civil, la pena podría variar a prisión efectiva si alguien más demandase por la misma materia. Dependerá de nosotros el ponerle coto, remarcó. Así que a cumplir las normas de conducta señaladas por el Poder Judicial o a prisión nuevamente, concluyó Lucho Cáceres. Durante su programa, en el 2020, Magali Medina no dudó en estallar contra Lucho Cáceres por indicar que tras su estadía en prisión no se había reeducado. La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino, por el contrario, son transgredidos diariamente sin pudor alguno, fueron las palabras del actor en ese entonces, logrando una rápida respuesta de la conductora de TV. A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian, indicó la periodista. ¿Y a ti, qué te parece toda esta controversia? Deja tu comentario debajo de este video. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.